la estafa que le están aplicando algunos chavos o adolescentes en los parques fíjense campeones que estaba viendo el vídeo del escorpión dorado al volante con su invitado el temach y ya casi al final del vídeo hablan de una estafa de una extorsión que le está pasando y que le sucedió a un chavo hasta pusieron el ejemplo y me parece importante retomar este tema porque a mí ya me habían mandado un mensaje ya ven que yo hablo de estafas ya me habían mandado un mensaje explicándome qué es lo que pasaba en los parques en algunos parques que si tienes un adolescente de 12 13 años y esto le puede pasar hasta un adulto estás ahí en los juegos normal y de repente una niña te dice que si la ayudas a subir a algún juego y donde se le ocurra a ese chavito o algún adulto ayudarle al niño oa la niña problemón en el que se va a meter pero para qué les cuento más chequen lo que dijeron en este capítulo del escorpión al volante acompáñenme a ver esta triste historia el otro día me llega un cabrón y me dice güey le puedes mandar un mensaje a un sobrino de 13 años para que le eche huevo porque le ha pasado de la verga existía ya una pinche bandita que se ponían de acuerdo hasta con los policías para que en un parque de repente le dijera a una niña oye me ayudas a subirme al juego y entonces ahí va el chavito a ayudarle y de repente se ponen todos de acuerdo para decir no mames la estás tocando la chingada y entonces llega el policía si yo también te vi llegan y empiezan a extorsionar a los papás del chavito porque la tocó y entonces pues todo el mundo está en el mismo mood tengo un sobrino que tiene 12 años y está está viviendo en playa el carmen y parece que hay una mafia que anda usando así a los niños para extorsionar a los papás a mi sobrino resulta que está en un restaurante y en el área de juegos una niña le pidió que le ayudara a subirse a un juego y y cuando la ayudó llegaron otros dos tipos y este lo acusaron de abuso sexual y y la policía parece que está coludida ya lo subieron lo esposaron 12 años tiene pero ya no dejaron que los papás lo acompañaran los policías lo iban amenazando le iban diciendo que lo iban a meter a la cárcel que ya no iba a salir digo afortunadamente no pasó a mayores pero si lo tuvieron encerrado dos días y en los separos y así digo tiene 12 años entonces ahorita está muy sacado de onda pues entonces van con todo y extorsionan a los papás y le sacan un chingo de lana para no meterlo al tutelar o no meterle una denuncia o no demandar y demás está de la verga es que ese es el pedo ese es el pedo porque esto ya está sucediendo no es que yo sea un asustado de ahí va a suceder un día no está sucediendo que si hay mujeres que mal utilizan estos mecanismos de créele a la víctima sin pruebas campeones en este canal siempre hemos defendido la integridad de los chavos de los niños siempre tenemos esa frase como mucha gente también la tiene de con los niños no y que apliquen este tipo de extorsión este tipo de estafa con adolescentes híjole es terrible es una pasadez de lanza se van a ir al infierno esos estafadores como diría mi abuelo ojalá que cuando mueran el diablo los tenga a fuego lento campeones quise hacer este vídeo para difundirlo y no para que hay se llenen de terror no al contrario es para que prevengan a sus esposos prevengan a sus papás porque luego muchos abuelos llevan a sus nietos a los parques prevengan y así como lo van a escuchar a sus hijos porque ahora te pueden extorsionar hasta por medio de un adolescente un chavo de 12 11 13 años que ya se ven un poquito grandecitos y en lo que se averiguan en lo que se deslindan responsabilidades pues te van a llevar a un ministerio público y obviamente lo que hacen estos extorsionadores es que te van a sacar dinero para que se calme el pedo quiten la denuncia y todo se solucione pero acuérdense hasta los mismos policías de los parques podrían estar coludidos y esto es desafortunado porque pues si ahora aunque seas menor de edad no le ayudes a los demás niños por favor sobre todo a las niñas tampoco les puedes estar ayudando ahí en los juegos es lamentable que los extorsionadores utilicen a niñas y a niños para llevar a cabo sus pechorías que le están enseñando a sus hijas y a sus hijos que hagan denuncias falsas para sacar dinero terrible terrible y si ojalá y se vayan al infierno ese tipo de personas utilizar a niños para extorsionar lamentable y esos pobres niños después van a ser extorsionadores de adultos hay no no gente nefasta y entonces ahora como lo dicen ellos tienes que educar a tus hijos prevenirlos de que no estén ahí ayudando a niños porque miren qué lamentable situación y aunque no fue con un niño si lo vi por ejemplo en el metro una chava se le rompió el tacón se le torció el tobillo y es lamentable nadie se acercó a ayudarla ni los hombres y qué creen ni las mujeres ahí estaba la pobre con el tobillo con el tobillo con el tobillo torcido nadie se quería acercar a ayudarle y eso es lo que está provocando todo este tipo de estafas todo este tipo de extorsiones que cuando es algo real ya la gente no quiere ayudar para evitarse problemas y créanme que esto llega a situaciones lamentables por ejemplo en china en china atropellan a un niño y no te puedes acercar porque al que esté cerquita de la situación se lo llevan a la cárcel ahí si hay algún chino viendo este vídeo no me va a dejar mentir hay ahí una ley que yo estaba viendo el otro día de por qué se vuelven así tan mala onda de que si está un niño ahí muriendo y nadie se acerca pues porque inculpan al que esté ahí cerca y aunque el niño esté ahí sufriendo no te puedes acercar a él y eso es lo que está pasando también en latinoamérica desafortunadamente no por culpa de las autoridades pero sí por culpa de los extorsionadores cuando alguien realmente necesita ayuda ya toda la gente se está haciendo de piel gruesa ya no quiere ayudar nos estamos separando como sociedad nos están debilitando porque una sociedad unida es poderosa para cualquier gobierno cualquier religión cualquier manipulación pero una sociedad separada todos se aprovechan de una sociedad separada extorsionadores gobiernos y todo es lamentable hay que alzar la voz hay que estar prevenidos y también no sean mala onda si ustedes están viendo una injusticia ustedes están viendo que no es verdad lo que están diciendo la demás gente las demás mujeres sobre todo que son las que tienen el poder en la sociedad alcen la voz si ustedes están viendo una injusticia digan a ver no 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 yo soy mujer yo vi y la situación no pasó así defiendan a los hombres a lo en este caso a los chavos si hay más mujeres que están viendo una injusticia una extorsión levanten la voz porque eso le podría pasar después a alguien de su familia y eso es lo que provocan todos estos movimientos radicales que le dan armas muchas veces a gente que las va a utilizar para mal entonces mujeres ustedes tienen el poder en la sociedad alcen la voz cuando vean una injusticia posteen compartan contenido también cuando están sufriendo injusticia los hombres porque en su familia de ustedes también hay hombres y en algún momento les puede pasar algo entonces hay que ayudarnos entre hombres y mujeres hay que unirnos la gente buena tenemos que unirnos porque si nada más nos dejamos separar y nos quedamos callados nos van a tener de los huevos y de los ovarios yo soy caballero gust y nos vemos en el siguiente vídeo y pásenle este vídeo a sus adolescentes desafortunadamente hoy hasta en un parque te tienes que andar cuidando y no hay los adultos ni se diga a los abuelitos que llevan nietos a los papás que llevan a sus hijos nada de andar ayudando a ningún niño ni niña yo sé que a lo mejor se cayó llamen a la policía no se pueden ni acercar no se metan en problemas y pongan en los comentarios si ustedes han visto esta extorsión para que la gente vea que está pasando buenas noches con alegría literatura y i i po y i i